Oración a Dios para alcanzar la paz. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que te encuentras en el susurro del viento, en la calma y armonía de la naturaleza, en todo lugar y tiempo. Oh Dios, ilumíname y fortaléceme. Tengo miedo. Señor, he perdido la calma y la paz. Acudo necesitada de ti. Levántame. Tú eres el único que me puedes dar sosiego y esperanza. ¿Por qué dudo si estoy contigo? Mi alma es frágil e insegura, pero hoy me comprometo a dejar atrás los pensamientos y sentimientos de tristeza. Hoy decido buscar una alegría más profunda y duradera llamada fe. Con la fe me abandono humildemente a tu presencia. Entrego mis angustias, segura y confiada de que tú obrarás de una manera perfecta. Ahora sé que estoy en el camino correcto. No dudo. Me alienta la esperanza y vivo con más paz. Tengo un gran gozo. Señor, tú estás conmigo. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El día de hoy es la oportunidad perfecta para cambiar tu vida. Oremos. Amado Padre, Nos encontramos una vez más unidos frente a ti, Señor. Agradeciéndote, Señor. Alabándote y venerándote. Muchas veces nos sentimos cansados, tristes, sin ánimos de hacer la oración. Pero también olvidamos, Señor, que es la manera más rápida de comunicarnos directamente contigo. Aunque muchas veces personas tratan de disuadirnos de que nos alejemos de tu palabra, Señor. Nos encontramos reunidos frente a ti. Somos humildes personas las que te agradecemos. Aunque nos acompañes, aunque no te veamos, podemos sentir tu amor. Señor, sabemos que estás junto a nosotros y nos proteges, proteges a nuestros seres queridos. Nadie sabe el futuro después de la muerte. Pero una cosa sabemos, Señor, que estamos haciendo lo mejor para que cuando llegue el momento de nuestra partida, podemos llegar a un lugar donde estemos con las personas que amamos y sobre todo cerca de ti. Bendito amado Señor, te pedimos que este día nos protejas, protejas a las personas que amamos y que nos guíes por un camino lleno de paz y armonía y de amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos.